Hoy quiero nuevamente olvidarte y me propongo no pensar en ti De tanto recordarte no he podido cantar para mí Desnudo mis acordes cotidianos Con el afán de regalarte a ti Una canción que sea como el vino Amarga y sentir Y está lloviendo aquí Y el brillo se me ha ido de los ojos Y nada me confunde más que pensar en ti Que no eres para mí Que no eres para mí Y está lloviendo aquí Y tu recuerdo es como una llaga Que golpe a golpe se está hundiendo en mí Y no puedo vivir Y no puedo vivir Así Y no puedo vivir Que me ha ido de los ojos Y nada me confunde más que pensar en ti Que no eres para mí Que no eres para mí Que no eres para mí Que golpe a golpe se está hundiendo en mí Que golpe a golpe se está hundiendo en mí Y no puedo vivir Y no puedo vivir Y vivir Así ¡Gracias!